Música Hoy os traigo un vídeo, un drama de live Uy, que giri me ha salido Música Bueno, pues todo empezó un día 31 de julio de 1992 En Benidorm Y nací yo sobre las 5 y pico de la tarde Sí Era un bebé muy regordete Cuando tenía 3 años aproximadamente ya sabía leer Sí, eso dibujado es un libro Y me gustaba bastante Y también con 3 añitos, cuando yo tenía 3 años Mi familia incrementó en uno Y vino mi hermana Isier Con 4 años empecé en el colegio Y yo no sé si es en Benidorm solamente Pero todos los colegios y institutos tienen una verja azul Y no sé, me quedé un poco rayada Al principio no quería ir de esa época Son dos de mis mejores amigas Porque la tercera, Marta Veis que hago una línea Es porque se ha distanciado de nosotras No lo entiendo Estuve en el colegio de los 4 a los 12 años Sí, 8 años ahí metida Y la verdad es que en ese periodo de tiempo Me he hecho un montón de esguinces Me he roto huesos Y la barbilla me la he roto 5 veces Ni más ni menos Cuando tenía 10 u 11 años Más o menos Me pusieron las gafas Al principio estaba en plan de Yo me van a llamar empollona Pero luego pues pensé Pues tampoco está tan mal La verdad En segundo de la ESO En el último año que estuve Conocí a una chica que se parecía bastante a mí También con sus gaficas Su flequillo Y no era otra que Rita Bueno, no es tal y como sale en el dibujo Porque los dibujos en general Me están saliendo bastante chapuceros Pero es lo que tiene hacerlo con prisa Porque tu cámara graba poco Así que Rita Si lo estás viendo Pues lo siento por dibujarte así Cuando tenía 14 años Días antes de empezar el instituto Mi abuela por parte de padre murió Mi madre y mi hermana Estaban llorando a cántaros Y en cambio yo me quedé En plan de Oc O sea, no lloré Me quedé como en estado de shock Por así decirlo Estuve en el instituto De tercero de la ESO Es decir, con 14 años Hasta segundo de bachillerato Lo pongo con TX Porque es como se escribe en valenciano Bueno, la abreviatura También con 14 años Terminando tercero de la ESO Yo me super enamoré De un chico Con los ojos super azules Un pilsen en el labio Y un gorro en la cabeza Sí, eso es un gorro ¿Vale? Se llamaba José Fue mi primer amor Pero bueno Tampoco fue para tanto La verdad Cuando estaba en cuarto de la ESO Ya con 15 años Pues Conocí a un chico De ojos marrones Muy guapedón Con una sonrisa Siempre, la verdad Pocas veces lo veía triste Y con el pelo Muy, muy, muy rizadito ¿Y qué pasó? Pues Que me enamoré Bueno, nos enamoramos El uno de la otra Y la otra del uno Y como queráis llamarlo Y sí, había love everywhere Todo fue muy romántico Mis amigas Aunque no todas Se descojonaban Porque Él medía un metro setenta O así Y yo medía uno a cincuenta y poco Entonces era como Él era una jirafa Y yo era un pequeño pony Llegó un momento En la relación En que Mi cerebro Se colapsó Tenía Que si el novio Que si las amigas Hijas de puta Que si los padres Los estudios Lo tenía todo En la cabeza Y mi cerebro Eso Es un intento De cerebro Y mi cerebro Pues decidió Putearme Y decirme Pues Javi Te quedas maja Te van a dar por saco Así que haciendo De tripas corazón Lo dejé con Carlos Mi novio Y Yo en realidad Estaba súper triste Hay gente que me decía Que era una hija de puta Pero Esa es otra historia Después estuve En bachillerato Y repetí El primer año No sé por qué Puesto que esto Pasó en el segundo año Cuando fue en el primero Pero Ha sido un lapsus temporal Bueno Pues Yo Me volví a enamorar Esta vez De De un chico También moreno Con los ojos oscuros Llamado Miguel Fue una relación Demasiado rara Y cuando todo parecía Que iba bien Mi cerebro Volví a hacer De las suyas Me hizo un Super Mindblow Y Lo tuve que dejar Con él Tenía Demasiada Presión En la cabeza O algún Fallo Neuronal Que tengo No sé Cómo decirlo Eso sí Fue La ruptura Más Heavy Que he tenido La verdad Porque con Carlos No lloré tanto Como con Miguel Pero bueno Da igual Bueno De 2010 a 2011 Mis notas En segundo bachillerato No eran Del todo malas Aunque me quedaron Algunas para septiembre Así que en verano Me lo pasé Empollando Pero Ese verano También me fui Al pueblo Aquí está en Andalucía Aunque le ha salido Un churro Igual que la comunidad Valenciana Pareció un fartón Pues me fui Al pueblo Para sacarme El carnet De conducir Y A finales De agosto Eso es un coche Aunque parezca Un ovni O algo Bueno Lo que decía En agosto Por fin Después de Muchos Dolores Me saqué El carnet De conducir Sí Al cuarto Intento Después de La cuarta Ya me lo saqué Bueno mentira En realidad Fue la cuarta En septiembre De 2011 Como había Aprobado Las que me habían Quedado En junio Pues hice Selectividad Mientras hacía Selectividad Mi madre Dijo Te voy a regalar El tatuaje Porque has aprobado Y yo Ok Y me hice El tatuaje También Bueno Ahí pone 2012 Pero en realidad Fue mucho antes Cuando empecé A viciarme Al mundo De youtube Lo que pasa Que en 2012 Fue cuando empecé A ver ya Más vlogs Bueno En 2011 Empecé a ver Más vlogs Maquillaje Antes solamente Lo utilizaba Para música Como creo que Hacemos Prácticamente Todos Y si Me pasaba Con la O sea Parecía que Se me salían Los ojos De las órbitas Cuando estaba Viendo algún vídeo Cosas Que pasan En febrero De 2012 Decidí abrirme Un canal Que era Meris Vlog Y ahí Pues hacía Un poquillo De todo Al principio Estaba en plan Con toda la cara De What the fuck Pero Al final Empecé A soltarme Y a maquillarme Aunque Bueno Ya sabéis El resultado De esa etapa Eso si Hablaba demasiado Igual que ahora Entre marzo Y abril De 2012 También conocí El canal De Different people Vlog En el que Estaban buscando A gente Para Colaborar En ese Multiblog Y me cogieron Y estuvimos Desde marzo Barra abril Hasta junio O julio Por ahí Por ahí Pero ya Lo hemos dejado Por cosas Internas Que han pasado En julio De 2012 Eliminé De mi De mi canal De vlogs El maquillaje Lo mandé A tomar por saco Y me abrí Mi canal De maquillaje Que es Mari maquillaje Todo muy original Yo soy Doña originalidad Para los nombres Y la verdad Es que estoy Super feliz Con ese canal Porque No sé Puedo seguir diciendo Gilipolleces Pero mientras Me maquillo A día de hoy En Mi canal De vlogs Me disbloca Solamente hago vlogs Y alguna crítica Y tal Bueno ya lo sabéis Obviamente Y en el de maquillaje Pues maquillaje Reviews Looks Un poco de todo A día de hoy Youtube Es una parte Bastante importante De mi vida Por así decirlo Porque Aparte de que Consumo bastante Contenido de Youtube Me encanta Y sobre todo Hacer cosas Para Youtube Estoy sin novio Pero soy feliz Y en el futuro Pues no sé Que pasará Porque es Incierto Pero ya os digo Así de antemano Que la historia Va a continuar Y espero Que sea con vosotros Ha sonado Un poquito Moñas Pero bueno Si te ha gustado Este vídeo Te puedes suscribir Darle me gusta Compartir Y un largo Etcétera De opciones Que puedes hacer Muchos besos Para todos Y para todas Y nos vemos En el siguiente vídeo Y eso es un intento De cara feliz Chao